El único que da la salvación al hombre se llama Jesucristo, el Rey de Reyes, el gran libertador Jesucristo el Señor de señores, Aleluya, el que te ha hecho libre, libre para que le adores Libre para que le bendigas, libre para que le sirvas, libre para que proclames su verdad En un parque de ciudad un anciano se encontraba jugando con las palomas Mientras la vida pasaba pregunté por su emoción y el porqué de lo sensible Dijo hijo soy feliz, Jesucristo me ha hecho libre Yo soy libre, yo soy libre, rompió las cadenas, Jesucristo me ha hecho libre Cántalo con todo tu corazón Yo soy libre, yo soy libre, rompió las cadenas, Jesucristo me ha hecho libre Era una hermosa mujer que a la luz de unas monedas se entregaba por placer Y su vida era tristeza, una fría noche tuvo la visión de algo terrible Y al calor del Evangelio, Jesucristo me ha hecho libre A ver si lo canta conmigo Yo soy libre, yo soy libre, rompió las cadenas, Jesucristo me ha hecho libre Yo soy libre, yo soy libre, rompió las cadenas, Jesucristo me ha hecho libre Niki Cruz el pandillero, el terror de la ciudad Entre vicio, alcohol y drogas, puñal, balas y maldad Llegó el día y fue la luz, llegó el día y fue la luz Y Jesús entre sus manos, con un beso celestial, su corazón fue cambiado Yo soy libre, yo soy libre, rompió las cadenas, Jesucristo me ha hecho libre Yo soy libre, yo soy libre, rompió las cadenas, Jesucristo me ha hecho libre Siempre me creí muy bueno, buen esposo y muy buen padre Muy correcto en mis acciones y una vida intachable Pero Cristo habló a mi vida, su palabra y su mensaje Dijo al cielo, solo irán los lavados por mi sangre A ver Yo soy libre, yo soy libre, rompió las cadenas, Jesucristo me ha hecho libre Yo soy libre, yo soy libre, rompió las cadenas, Jesucristo me ha hecho libre Yo soy libre, yo soy libre, rompió las cadenas, Jesucristo me ha hecho libre Yo soy libre, yo soy libre, rompió las cadenas, Jesucristo me ha hecho libre Mi ha hecho libre, mi ha hecho libre, mi ha hecho libre Mi ha hecho libre Yo soy libre, mi ha hecho libre, rompió las cadenas, Jesucristo me ha hecho libre Mi ha hecho libre, rompió las cadenas, Jesucristo me ha hecho libre